Vestida de color de rosa, como flor hermosa, te acercaste a mí Pusiendo tu sutil encanto, con tu cuerpo santo, te abrazaste a mí Pagabas con amar tu cara, como avergonzabas cuando te besé Recuerdo cuando me invitabas a que juguetearas cuando te canté Vestida de color de rosa, vestida de color de rosa Bonita como caprichosa, como mariposa en un lago azul Vestida de color de rosa, vestida de color de rosa Te quiero porque tienes cosas, muchas, muchas cosas, muchas tienes tú Tus ojos, ojitos traviesos, han quedado impresos en esta canción Te pido otros treinta besos, pa' llevar los besos en mi corazón Te quiero con amor profundo, no hay nada en el mundo que pueda cambiar El rumbo que llevan mis besos, estos treinta besos, que te voy a amar Vestida de color de rosa, vestida de color de rosa Bonita como caprichosa, como mariposa en un lago azul Vestida de color de rosa, vestida de color de rosa Te quiero porque tienes cosas, muchas, muchas cosas, muchas tienes tú ¡Gracias! 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 ¡Gracias!